Este es una Honda Odyssey. En este trabajo lo que voy a hacer es que el seguro de la puerta de la chapa del lado del conductor ya no funciona. El seguro ya no bota con el control remoto, ya no entra ni sale, no laquea ni deslaquea. Lo que se va a hacer aquí se va a cambiar la pieza eléctrica que hace que el seguro entre y salga. Este seguro del lado del conductor es el principal de todas las puertas. Si este seguro no sirve, hace que los otros seguros no sirvan también. Por eso es muy importante y este video lo estoy haciendo un poco corto para que no se les haga largo a ustedes. Si les interesa este video, mírenlo hasta el final para poder hacer sus propios trabajos. Yo lo hago con la finalidad de que ustedes se ahorren un dinero y aprendan un poco de lo que yo les enseño. Y aquí vamos a quitarle esta tapadera de la puerta. Todos los tornillos son con desarmador de cruz. Hay que quitar esta tapadera de aquí, los botones de los controles de los espejos, de los vidrios. Y eso hay que sacarlo aquí, hay que darle para arriba para que salga todo. Tiene puros clips del lado de abajo. Y aquí hay dos conexiones de las bocinas y el chicote de la manilla de la puerta para abrir. Hay que desconectar este cable y este otro es el chicote, tiene un seguro de plástico. Hay que hacerlo hacia arriba y hay que desgancharlo. Tiene su ganchito y lo desganchamos de aquí mismo. Y ya retiramos la tapa para poder trabajar para sacar la pieza. Hay que usar una lámpara para alusarse bien y mirar bien. Lo que se descompuso es esta parte, el motorcito que hace que el seguro suba y baje. Este es el que vamos a cambiar. Lo que viene acá adentro. Vamos a tener que fijar este tornillo de aquí, este tornillo de cruz, este otro que está agarrando y este segurito para los cables. Y para acá de este lado tiene otros tres tornillos de cruz, este, este otro y este otro. Voy a desatornillar todos esos tres tornillos de acá. Estos tornillos van a estar bien duros. Muy duros, muy durísimos van a estar. Hay que pegarles un poquito con un martillo o un marro porque están bien durísimos. Hay que pegarle unos golpecitos para que afloje el tornillo. Estos tornillos suelen estar bien duros. Estos tornillos son los originales. Son los originales. De aquí. Vamos a quitar este tornillo 10 para poder mover el cierre de aquí. Ya miran, esta media 10 sostenía esta base del vidrio. Y aquí ya podemos mover para que salga de la parte. Ok, voy a mover esta base, ya la voy sacando aquí para tener más campo y poder maniobrar bien. Vamos a ver si ya sale. Vamos a desconectar estos dos. Vamos a desconectar estos dos. Y esta parte es la que vamos a cambiar. Y esta parte es la que se descompone. Es la que voy a cambiar ahorita. Ya la tengo aquí, la compre en Auruson. Esta es. Vamos a desatornillar esta parte para poder sacar la pieza. Así es como se le cambia la pieza, es una pieza eléctrica que mueve el seguro. Este es el que tapa el tornillo. Tiene otro tornillo aquí. Acá está este otro tornillo. Es donde sale esta pieza así. Ahora vamos a remover esta otra. Aquí tiene el segurito. En vez de meterlo tenemos que sacarlo así para afuera. Porque es donde traba aquí. Es donde entra adentro. El otro lado también tiene el mismo. Pero está al revés. Ahí sale. Y esta pieza es la que vamos a cambiar. Esta es la que ya nos sirve. Y vamos a colocar esta otra que viene siendo la misma. Como se mira aquí se ve todo y bueno. Hay que chequear siempre las entradas que estén iguales. Y le coloco la pieza nueva. Como este queda fijo. Tiene movimiento. Se puede moverle para que entre en la entrada. Ya se va para allá. Ahí entró. Ahí quedó ya. Ahora hay que taparle aquí otra vez. Lo mismo. Se me cayó pero ya se lo acomode aquí. Se me cayó pero ya se lo acomode aquí. Lo mismo. Y se lo coloco otra vez. Y se lo coloco otra vez. Voy a ponerle el tornillo este de aquí. Para armarlo otra vez. Así. Acá le quité este plástico que va de acá. Nada más lleva este seguro de aquí. De este lado aquí es donde. Lleva el seguro. Así. Después le coloco la tapadera de este lado. Para acá lleva tres tapaderas. Los tornillos que le quite. Este otro. Y el otro. Lo voy a conectar antes de. Colocar todo. A ver soltánelo. Bueno ya le conecte aquí. Los dos. Los dos cables. Vamos a calar si ya bota el seguro. Ya le conecte aquí. El control. Ahora vamos a calar con el control remoto. Del canal. Ahora vamos a. Vamos a calar con el botón. Ya con el control remoto. Ya miramos que sí. Ahora con los. El control del. De la puerta. El control de botones. Vamos a mirar si. Ahí está. Para afuera. Entra. Sale. Así es como debe de funcionar amigos. Ahora solo vamos a colocar todo. Y está listo todo esto. Ok. Ahora voy a colocar. La guía del. Vidro de la ventana. Este nada más. Entra en una entrada que tiene por aquí. Donde viene. La guía del vidro. Ya entró en la entrada. Ahora hay que sostenerlo. Para ponerle el tornillo. Pues por aquí es donde voy. Voy a poner el tornillo. De la base del vidrio. Por aquí. Ahí está. Aquí tengo el tornillo. Medida 10. Una medida 10. Tiene que quedar bien apretado. Porque es donde. Es la base del vidrio. Para subir y bajar. Entonces. Luego vamos bien. Hay que centrar bien. Aquí la base de. De la cerradura. Y colocar los tornillos que van ahí. Entonces. Hay que apretarlos bien. Ahorita nada más. Un poquito. Y ya el último. Le doy el apretón. Otro tornillo. Que lleva. Aquí lleva otro tornillo. Para sostener seguro. Por aquí lleva el otro. Para que no se den los cables. Ahí queda. Y este. Va en la. Aquí. Aquí. Y después. Vamos a. Conectar este. Alambre. Y este cablecito. De las bocinas. Este. Tiene su entrada. Aquí. Como los. Que tenía ya. Así. Se le hace. Y el seguro. Y ahí está. Ahora vamos a. Conectar el otro. Lo que vamos a hacer. Ya está. Tiene su entrada. Y ahí quedó. Y ahí está. Ahora voy a colocarle. De arriba. a abajo. Aprochen bien los clips, los seguros. Aprochen bien los clips. Aprochen bien los clips. Aprochen bien los clips. Aprochen bien los clips.